Bienvenidos, en imagen lo tenemos a Gabriel Marco Mini, quien está jugando por los octavos de final del abierto de Cincinnati, de la novena categoría. Su rival era Daniel Margulies, partido que se está jugando en la cancha de ferro. Pelota ancha, ventaja el saque. El partido recién comenzó, estamos 0-0 en el primer set. El partido recién comenzó, estamos 0-0 en el primer set. Pelota larga, prima rehen, para Marco Mini. Jugadores que cambiaron de lado, ahora en el saque se encuentra Daniel. Pelota larga, 0-15. 15 iguales. 15 iguales. Pelota larga, 0-15. 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 Gracias. Gracias.